bueno es muy importante que ustedes conserven los correos porque estos vídeos porque pues yo voy echando cosas aquí a la caja, entonces aquí voy a mandar una cajita para que mamita guarde sus joyas, más cositas, valjetas, a los audífonos para Francisco, se los mando los dos audífonos y aquí pues yo eché a cada una que le compré un pantaloncito de pijama, ahí va uno para Margarita, este dice carne, este dice amparo, este y acá es para mamá que le compré unas cositas, dos pantalones o tres pantalones ni me acuerdo pero ahí van varias cosas y su pijamita a los gaticos, a ella también le compré, este es para Doris, o sea que pues ahí les voy, yo siempre hago es que voy echando en la caja las cosas, o sea que pues yo voy echando cosas, tengo que estar pendiente de lo que yo voy echando aquí y aquí pues son esas telas tan caras que compré, que son unas telas supuestamente orgánicas, muy suavecitas, a ver que le vamos a mandar a hacer a mamita y bueno pues ahí ya voy a echar estas cosas, ahí van los audífonos de Francisco entonces yo pues ahí poco a poco voy a ir empacando cosas en esta caja y ahí les voy diciendo que voy empacando para que ustedes estén pendientes pues bueno vale pues